Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial del programa de unión de panorámicas HUGIN. Vimos en el tutorial anterior cómo se podían juntar fácilmente dos imágenes en una panorámica sencilla. Hoy vamos a ver cómo unimos varias imágenes, en este caso 8, en una panorámica más compleja. Para HUGIN lo mismo es unir dos fotografías que unir 8, como en el caso de hoy, que unir 20 o 30. Yo llego a hacer panorámicas de más de 30 fotografías y HUGIN ha funcionado perfectamente. Lo único que necesita es un poco de tiempo porque es un poco lento para hacer según cosas conforme va el número de fotografías para formar la panorámica. Vamos a cargar las imágenes en primer lugar. Bien, aquí estas 8 fotografías no están seguidas sino que estarán en dos filas diferentes. La primera de tres fotografías, la segunda de cinco, como vais a ver. Para HUGIN esto no es problema ya que lo une todo. Ahora está ejecutando el asistente, va, como veis, uniendo, comparando unas imágenes con otras para encontrar los puntos. Una vez lo ha hecho, pues, monta la panorámica. El tema de que tarde es debido a que, evidentemente, quien tiene que comparar cada imagen con todas las demás para buscar los puntos comunes. Bien, ya vemos aquí que nos ha ido, nos ha formado la panorámica. Ahora, damos aquí recorte, le damos esto para tener mayor superficie de visión. Y hay, a tener en cuenta varias cosas. Esto ha sido hecho con una cámara de pequeño formato. Como veis, en la distancia focal 7,8, esto nos indica que es una cámara de bolsillo. Y el valor de multiplicador también nos indica que es una cámara muy pequeña. Entonces, estas cámaras, hemos tomado estas fotografías en modo automático. ¿Qué es lo que nos produce? ¿Qué hay? Vamos a ver las imágenes. Si os fijáis, hay diferencias tanto en el balance de blancos, veis aquí, esta parte que se correspondería con esta, el color es diferente, y, veis, el color de aquí, son diferentes balances de blanco, y hay diferencias en la exposición seguida, hasta dos diafragmas de diferencias en la exposición. Otro tema que tenemos que señalar es que cuando tomamos el éxito de una panorámica depende de, en gran manera de, aparte de lo que es el sujeto, de cómo se ha hecho la toma, es decir, si esta toma nosotros la hubiéramos hecho con la cámara apoyada, en vez de trabajar con la cámara pulso, podríamos, como hemos dicho antes, lograr una mejor alineación de las fotografías entre sí, y, tanto la parte inferior como la parte superior, y si hubiéramos planificado un poco la fotografía, hubiéramos podido llenar este espacio y llenar este espacio, porque, ¿qué ocurrirá ahora si nos recortamos por aquí? nos quedará el edificio casi pegado al borde de la foto, y aquí tendrá más aire para respirar. Entonces, lo bonito hubiera sido que hubiéramos tenido, por ambos lados, un espacio como mínimo, como esto, para que el aire, el edificio tuviera aire a su alrededor. Como dijimos en el tutorial anterior, el ángulo de visión es muy importante para el éxito de la panorámica. Si trabajamos con edificios o casas o superficies que sean así muy rectas, el ángulo de visión superior a 90 grados ya empieza a dar problemas de este tipo en que tenemos una curvatura. Entonces, ¿cómo arreglamos esta curvatura? Nos vamos a proyección y en vez de cilíndrica, que la cilíndrica es perfecta para hacer, por ejemplo, un panorama muy amplio y que todo está muy lejos, con lo cual entonces no nos preocupa demasiado la distorsión que tiene en un sentido curvo, porque no lo notaremos. Pero en vez de cilíndrica elegimos rectilínea. Vamos a ver, aquí ya tenemos... Ajustamos... Bien. Aquí ya tenemos, como hemos visto, las líneas rectas horizontales. Se han puesto rectas, como tiene que ser. Veamos qué ocurría con cilíndrica. Veamos qué ocurre con rectilínea. Al mismo tiempo, bueno, aquí ya hemos puesto la rejilla y como vemos, la rejilla lo que hace es cada uno de estos cuadraditos que hay aquí lo está trasladando a este punto. Entonces, para... Bueno, ahora lo está trasladando a uno de los cuadrados de aquí. Entonces, para conseguir que esto quede recto, cuando lo vemos curvo, la proyección cilíndrica, ¿qué es lo que ha de hacer? Ha de estirar hacia arriba, por aquí y hacia abajo, por la parte de abajo. Vemos que cuando ponemos la proyección rectilínea, es lo que ha hecho. Ha estirado hacia arriba y hacia abajo, pero al mismo tiempo, va estirando poco a poco hacia los lados. Es decir, esta parte del centro da una visión completamente normal y entonces vemos que también lo que está más alejado del centro, lo que está más en los extremos, se va estirando hacia los lados. No solamente hacia arriba y hacia abajo, sino hacia los lados. Esto hemos de tenerlo a cuenta cuando hacemos nuestras panorámicas y cuando las planificamos. Si esto no nos importa, pues ya estaría bien. Lo único que nos faltaría aquí sería un poco más de cielo por este lado y sobre todo aquí un poco más de fondo. Entonces procedemos al recorte. le podemos decir que nos auto recorte y ¿qué puede ocurrir? Que cuando Hubin calcula el corte no sea el que nos interese a nosotros. Entonces lo buscamos metiendo así y ajustándolo a nuestros deseos. Después en el momento de aumentar la panorámica lo hará según lo que nosotros queremos. Si este edificio nos da un aspecto que suele ocurrir a veces como muy poco real al ser tan verticales estas líneas, podemos ir aquí a arrastrar. Con esto movemos un poco hacia arriba o hacia abajo. Normalmente vemos los edificios más... Voy a quitar la rejilla. Vemos los edificios que por la parte de abajo son como más anchos que por la parte de arriba. La parte de arriba se estrechan. Este es el efecto de la perspectiva. Y bien, entonces podemos hacer si nos queda la visión esta demasiado un poco demasiado artificial lo corremos un poquito y ya nos da una visión más natural que las líneas convergen hacia arriba. Se nos ha movido el recorte pero no hay ningún problema porque le volvemos a dar a autorrecortar. Volvemos a llevarlo. Y ya tenemos aquí el recorte. Como os he avisado antes veis que aquí para poder conservar este ángulo cortamos el edificio. Por lo tanto volvemos a subir. Esto es un... un juego que tenemos en cada perspectiva y muchas veces en cada panorámica y muchas veces se nos fastidia la panorámica precisamente por eso. Porque no hemos tenido en cuenta una buena planificación de decir qué es lo que queremos que salga. También podemos inclinar la imagen si cogemos... hacemos clic con el botón derecho y veis podemos... inclinar la imagen a nuestro gusto. O sea que tenemos prácticamente un control total. lo vamos a hacer aquí volvemos esto hacia un poco más hacia arriba bien y ya terminamos uy ahora me he pasado vamos a recorte y ya vamos a terminar ahora ya vamos a salir hemos hecho que todo el edificio salga en la panorámica es una lástima que no hayamos previsto aquí esta parte porque esta todavía podríamos salvar algo con las herramientas de clonado con el programa de tratamiento de imágenes que utilizáramos y en esta pues ya no ya sería más difícil arreglarlo entonces pues si no se puede hacer nada no se puede hacer a veces nos interesa por ejemplo que nos quede más más cielo por encima como este sería el caso pues bueno no nos preocupemos montamos la panorámica y el resultado lo tratamos con un programa de edición de imágenes como puede ser el Jim y rellenamos este cielo con la herramienta de resintetizar y como clonfón final los pequeños consejos recordarlo el que hemos dicho de tomar todo en manual si es posible trabajar sobre con la cámara si no tenemos un trípode al menos que esté apoyada en algo no procurar no mover en sentido hacia arriba y hacia abajo porque entonces nos queda esto de que nos quedan diferentes a diferentes alturas y normalmente tenemos tendencia a ir hacia un lado y entonces si lo cogemos vamos yo tengo la tendencia a ir bajando hacia el lado derecho cuestión interesante cuestión interesante días de viento días que haga viento llevar mucho cuidado con los elementos que hay porque si hay árboles hay banderas o cosas de estas os puede fastidiar totalmente la fotografía en un momento un árbol con el viento se mueve se mueven las hojas se mueven las ramas se mueve todo el arbolito puede ser que vayamos a enganchar y Hugin se vuelva loco tratando de empalmar las diferentes fotos en las que sale ese árbol y a veces incluso ni siquiera lo podemos hacer de manera de manera manual en esto yo tengo una experiencia de una foto envolvente de 360 grados que estaba en medio de un bosque de árboles que tiene unos 30 metros de alto una cosa así y con el viento se habían movido todos entonces fue imposible hacer aquella panorámica bueno pues nada os animo a que hagáis la panorámica trabajar empezar por panorámicas sencillas que no nos den problemas y llevar cuidado porque uy espérate todavía falta mucha cosa no todavía no me falta lo principal que es volver al asistente y crear la panorámica nos saca esto si quisiéramos ver cómo ha deformado las imágenes para juntarlas podríamos decirle que nos guarden las imágenes intermedias y aceptamos la primero y ya está ahora nos sale aquí el esta pantalla nos va diciendo cómo va ensamblando y en próximos tutoriales este no porque son pocas fotografías pero en los próximos tutoriales cuando salgan esta pantalla que puede tardar puede tardar bastante en hacer lo que haréis será parar la grabación y reiniciarla cuando ya esté hecha bueno pues esto es todo por el tutorial de hoy vamos a ver la fotografía la la panorámica terminada veis aquí podríamos haber cortado pues de una manera simétrica aquí pero a mí no me gusta cortar tan a ras de los edificios quedan como muy encajonados esto ya depende del gusto de cada cual si vamos aproximando pues vemos que a pesar de ser unas fotografías muy simples muy pobres pues la la calidad de la imagen es bastante buena entonces aquí podríamos tratar con todas aquellas herramientas de tratamiento de máquinas que quisiéramos para mejorar mejorar el color o mejorar el contraste la inmunización etcétera podríamos poner un cielo nublado en fin podríamos hacer lo que quisiéramos después un consejo si tenéis posibilidad de trabajar en RAW disparad en RAW porque si disparáis en JPG la Huyin lo que hace cuando abre los programas para aplicar las transformaciones las pasa a TIFF y una vez ha juntado todas las imágenes TIFF en una panorámica lo vuelve a juntar a JPG con lo cual le ha aplicado una segunda transformación a la imagen y la pérdida de calidad es mucho mejor si lo hacemos con RAW a TIFF no pierde absolutamente nada y solamente pierde en el momento de guardarla de pasar a JPG aparte que el proceso de unir las panorámicas ya como se ahorra un paso el pasar de JPG a TIFF pues es más es más rápido es más rápida la consecución de la panorámica y queda mejor porque no hemos perdido calidad de colores ni de imagen debido a la compresión que se efectúa al pasar a TIFF y a JPG es decir si tomamos JPG y montamos con esos JPG otra panorámica lo que ocurre es que le aplicamos dos compresiones con las dos compresiones pierde bastante si lo hacemos de TIFF a JPG nada más pierde una una compresión pues bien sin nada más que decir me despido hasta el tutorial que viene y sobre todo muchas gracias por ver los tutoriales que espero que os gusten y que os sean útiles hasta pronto yo que tapa pesca hasta pronto fellowship y que ever hasta pronto